Frente a la situación actual, nuestra realidad ha cambiado y con ella las actividades han dado un giro de 360 grados, sobre todo para nosotras las mamás, pues nuestros roles generan mayor demanda. Por ello, el día de hoy te traigo recomendaciones para que puedas mejorar tu desempeño laboral y conectar saludablemente con tu pequeño. Número 1. Gestiona y establece límites entre tu vida laboral y la maternidad. Número 2. Apóyate en tu pareja, amigos o familiares para momentos de saturación laboral y o emocional. Número 3. Realiza pausas activas durante el día. Número 4. Permítete tiempos de calidad exclusivos para ti. Número 5. Dosifica y delega funciones laborales. En ocasiones la sobrecarga viene de nosotras mismas. Número 6. Cubre tus necesidades básicas, alimentación y sueño, pues esto evitará que tengas dificultades con tu salud física. Número 7. Conecta con tu pequeño a través del contacto visual, las caricias o las palabras de afecto. Número 8. Bríndate descanso sin culpa. No hay nada peor que descansar pensando en lo que se tiene que hacer luego. Recuerda, la organización y el autocuidado son la clave.